Con la coronación de las reinas y damas de las fiestas patronales en honor a Santa Ana, se iniciaban ayer los festejos que nos llevarán hasta el próximo domingo y en los que se espera el disfrute de todos. Ayer se llevaba a cabo la coronación de las reinas y damas de la Feria de Santa Ana en Manilva. Tras el alumbrado oficial a cargo de las autoridades, la atención se trasladaba al escenario principal ubicado en la calle Mar, a la altura de los Talocaña. Tras el saluda del delegado de fiestas, Daniel Muñoz, y del alcalde de Manilva, Mario Jiménez, que desearon una feliz feria a todos los presentes, daba comienzo el acto de coronación de las reinas y damas que representarán a la patrona de este núcleo a lo largo del próximo año. He preparado un programa en el que cabe toda la edad de la familia, desde los más pequeños hasta la tercera edad, pasando por supuesto por la juventud, bueno y esperando como yo he dicho antes aquí en el escenario, de que nosotros podemos tener muy buena voluntad, podemos hacerlo muy bien, podemos ponerle mucho cariño al programa, pero si los manilveños, si nuestros visitantes, si todo el pueblo no participa en todos los eventos que hemos preparado, pues no tiene sentido, así que animo a todos que participen en estos días. El alcalde se pronunciaba a los mismos términos deseando una feliz feria a todos. Yo desde aquí quería aprovechar para felicitar a toda la Ana, a ti en especial que estás aquí en mi vera, y a todos los joaquines de nuestro municipio y cómo no, a las abuelas de nuestro municipio. Creo que Santa Ana es una patrona muy bonita, muy querida en nuestro municipio y que para nosotros pues lo es todo, mañana tenemos esa preciosa procesión, tenemos nuestro pregón y empezamos fuerte con las fiestas mañana, es una especie de víspera lo que hemos celebrado hoy con el concierto de la banda y la verdad es que encantado de todo como está saliendo. Las damas infantiles de estos festejos son Julia Rodríguez y Mara Pareja, mientras que la reina infantil es Nerea Prieto. En cuanto a las damas juveniles, ayer se les impuso la banda a Ana María Marín, Irene Rico y Laura Dávila, mientras que fue coronada como reina Ana Muñoz. La reina mayor que se mostró muy sorprendida y emocionada es este año Nina Ledesma, que estuvo muy arropada por toda su familia. El primer teniente de alcalde, Diego José Jiménez, se refería a los primeros compases de la feria y deseaba unos días de diversión y entretenimiento a vecinos y visitantes. Es verdad que Marín Iba tiene una programación muy variada de festejos, de fiestas, de ferias populares, las verbenas, en fin, que nos esforzamos todas las delegaciones para que todo luzca bien. Hay que montarlo, mañana hay que limpiar, la policía trabaja cuando los demás nos divertimos, protección civil, es la verdad que un equipo de gente que pone todo lo mejor de sí mismo para que disfrutemos entre todos de esta fiesta. Invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan a que se acerquen a nuestra feria. Tras la coronación se inició el baile con el primer paso doble, interpretado por la Banda Municipal de Música de Manilva, que posteriormente nos deleitaron con un gran concierto que hizo poner en pie a los presentes. De ahí en adelante la actividad se trasladó al escenario ubicado junto al Ayuntamiento de Manilva, donde la música se prolongó aún durante vallas horas. Cabe recordar que durante esa jornada se celebraba el Día del Niño, donde las atracciones estuvieron al precio de un euro, gracias a las gestiones realizadas desde el área de fiestas.